Y seguimos haciendo el recorrido del Burger Master 2019 con una gorrita con hamburguesa. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos en Palmira, lugar conocido así como Los Cotudos, le llaman a los de Palmira. Y vamos a estar en un lugar llamado, ¿cómo se llama? La Despensa Anderecería. Eso, vamos a ver qué nos encontramos. La Despensa Anderecería Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ay, llegó, llegó por fin, tenía unas ganas de comer. Vamos a probarla. Hay una cosa con este pedido. Normalmente en combo vienen con unas papitas fritas. Nosotros pedimos aritos de cebolla porque nos gusta más. Vamos a ver cómo sabe esa hamburguesa. Y Samir, me voy muy contenta de Palmira. Y estuvimos en La Despensa probando una súper hamburguesa. Qué feliz sabor, súper genial. Sí, sin duda alguna, vale la pena. Entonces, las personas que están en Cali, pues el viaje, lo vale. Sinceramente, lo vale. Entonces, yo creo que es hora de irnos a otra hamburguesería. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver. Vamos a ver.